Como siempre, totalmente positivo, porque como decía Carolina recién, no solamente en la parte técnica y en la labor nuestra como equipo que llevamos allá con respecto a la salud pública, sino en la presencia de los estudiantes con esta clase de productores, que es otra arista y otra realidad que tiene el país, y bueno, con el objetivo de mostrarles absolutamente todos los tipos de producciones que hay a lo largo y a lo ancho de Argentina. Y bueno, la convivencia y la estadía y el intercambio que hacen los estudiantes con los productores, la verdad que es totalmente enriquecedor y es lo más, por ahí lo más fructífero. Estuvieron los chicos una semana trabajando, ¿cuál es la devolución que ellos les realizan? ¿Qué es lo que se traen de esa experiencia? Un montón de cosas. Lo principal es esto, la convivencia con los productores, lo que viven allá, tanto con los productores en los que son residentes, como con los que por ahí comparten almuerzos o están maestriando. Y bueno, durante toda la semana los chicos están tubercolonizando y sangrando. También compartimos ciertas actividades sociales los miércoles, en alguna escuela o en alguna radio. Y bueno, es una experiencia bastante gratificante para todos los estudiantes que la hacen. ¿Y qué plazos manejan para hacer el cierre de la actividad y la entrega de informes? Más o menos, unos 15 días, entre 20 y 15 días. El cierre con los estudiantes se programa allí y bueno, también estamos a la espera de los resultados de las pruebas complementarias. Si bien los resultados de la primera prueba ya los tenemos, pero bueno, las definitivas tardan en eso más o menos. Recién hablábamos de las percepciones de los chicos. ¿Qué dicen los productores que son los que los reciben? Ya al hacerlo tantos años, ya la tienen yo creo que más clara ellos que los chicos, con respecto a recibir, a romper el hielo, a esperarnos. Ya se nota el trabajo de tantos años, entonces cómo ha cambiado a nivel de infraestructura, a nivel de cómo nos persiguen ellos, cómo nos reciben, cómo preparan todas las cuestiones. Así que no, es totalmente positivo, ellos están esperándonos, que vayamos, ya nos preparan los animales. Las medidas de seguridad con los animales, no, ya está bastante excitados y siempre están a la espera de que vayamos.